El IBEX 25 ha abierto este jueves con avances del 0,40% que se han ido incrementando en la primera hora de negociación. De esta forma la bolsa española supera el nivel de los 8.200 puntos y rompe así una racha de seis jornadas consecutivas de caídas. Empresas renovables y de energía lideran las subidas. Solaria ha llegado a sumar más de un 4%. La petrolera Repsol, que ayer fue el valor más bajista, hoy repunta por encima de los dos puntos porcentuales. Y avances también para Acción Energía y Natursi. En la parte baja de la tabla, retrocesos para Inditex. Misma línea alcista para el resto de las principales bolsas del viejo continente en una sesión en la que se espera el contenido de las actas de la reunión del mes de julio del Banco Central Europeo, donde subió tipos de interés. Además, Alemania ha revisado ligeramente al alza su PIB del segundo trimestre y esta tarde se espera el segundo cálculo del de Estados Unidos. En las divisas, el euro sube y recupera la paridad con el dólar. El interés de la deuda a largo plazo cede al 2,52% con la prima de riesgo en los 118 puntos básicos. Y en cuanto al petróleo, el precio del barril de Brent cotiza en el entorno de los 101,80 dólares.